¡Hola chicos! Llegó un momento que me gusta mucho, la adoración infantil. Vamos a aprender muchas cosas sobre la Biblia y sobre Jesús. Y junto con nuestros padres, vamos a prestar mucha atención, ¿de acuerdo? Hoy vamos a escuchar una historia muy especial. ¡Sí! Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. ¡Hola niños! ¿Qué tal? ¡Un feliz sábado! Hoy día escucharemos una historia muy interesante titulada Compromiso con la Misión. Y escucharemos la historia de Pablo. Pablo fue transformado por Dios para que pueda predicar acerca del Evangelio. Y la historia de Pablo lo encontramos en la Biblia. ¿Quieres saber más acerca de Pablo? ¡Entonces acompáñame! La Biblia cuenta de un hombre que temía a Dios. Era tan celoso con la iglesia que perseguía al pueblo de Dios creyendo que hacía lo correcto. Un día, mientras iba por el camino a Damasco, se le apareció Jesús como una luz bien fuerte y le dijo, ¡Saulo! ¡Saulo! ¿Por qué me persigues? Esa luz tan fuerte lo dejó ciego. Entonces Jesús le dijo que quería ayudarlo y presentarle las enseñanzas de su palabra. ¡Qué alegría fue para Saulo oír la voz de Jesús! Todo su odio y sus planes de persecución desaparecieron y él entregó su corazón a Jesús. Y Jesús lo transformó. Y le cambió su nombre por el de Pablo. Pablo llegó a ser un gran predicador. Sin temor, iba de ciudad en ciudad hablando del amor de Jesús y del cambio que se había realizado en su vida. En aquella época, nadie tenía celular ni internet y tampoco había autos como ahora. Como era lejos para ir caminando de un lugar a otro, Pablo comenzó a escribir cartas explicando a la gente el amor y la gracia de Cristo. Visitaba a las personas y se reunía con ellas en las iglesias. Realmente era un pastor increíble. Pensaba en la obra de Dios con mucho amor y dedicación. Pues deseaba llevar el evangelio al mundo lo más rápido posible. ¿Saben cómo hacía ya que no tenía mucho dinero? Su trabajo era hacer tiendas, o sea carpas, y las vendía para poder comprar su comida. Niños, ustedes saben que tenemos que predicar el evangelio a todo el mundo, ¿verdad? Por eso tenemos que hacer un plan de dar ofrendas. Cada uno debe pensar, planear y ver cuánto puede dar. Esas ofrendas van a mantener la iglesia funcionando. Y además, una parte se dedicará a las misiones. ¿Ustedes quieren que Jesús regrese pronto? Entonces necesitan participar. La Biblia dice que Dios ama al que da con alegría. Pablo avisaba por cartas cuando pasaría por la ciudad y ellos tenían que ir juntando las ofrendas desde el primer día de la semana. Cada día separaban la ofrenda con cariño y la ponían en una especie de cofre. Cuando Pablo pasaba, recogía todo y la obra de Dios iba creciendo. ¿Saben niños? Dios nos da recursos para mantenernos y suplir nuestras necesidades. Y debemos aprender a separar una cantidad para sustentar la obra de Dios. Los amigos de Pablo se comprometían con la predicación del evangelio. Me imagino que ellos elegían los billetes más nuevos para llevarlos a la iglesia. Al final pensaban en las ofrendas durante toda la semana y se sentían muy contentos de poder dar. Niños, qué linda historia hemos escuchado. Pablo fue un hombre fiel dedicado a Dios y predicaba acerca de la palabra de nuestro Padre Celestial. Y ahora todos juntos entonaremos este hermoso canto acerca de la historia de Pablo y juntos realizaremos las mímicas. El joven Saulo cumplía la ley de Dios, pero del amor él no se acordó. Hizo lo malo, más un buen día, un resplandor a tierra lo arrojó. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él abrió sus ojos, pero Diego se guietó. Preguntó, ¿quién eres tú? Yo soy Jesús al que persigues. Ese día la aventura comenzó. Caminó y muchos peligros él vivió. Cabalgó, cabalgó y su espalda le dolió. En marco navegó y muchas veces se mareó. Pablo fue el servidor de Jesús. El servidor de Jesús. Ahora es un hombre padrón y su amor por Jesús crece y crece y crece. ¿Qué dijo? Todos los pueblos en Cristo que me fortalecen. Todos los pueblos en Cristo que me fortalecen. Caminó, la, 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 la. Cabalgó, la, 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 la. En barco navegó, la, 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 la. Todos los pueblos en Cristo que me fortalecen. ¿Qué dijo? Todos los pueblos en Cristo que me fortalecen. Debo fortalecen. Siempre prediquemos del amor de Dios a todos nuestros amiguitos. Y no olvidemos dar a Dios todo lo que le pertenece y darle de todo corazón. Ahora todos juntos realizaremos una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias por este hermoso sábado. Gracias por tus bendiciones. Te pedimos que nos cuides y nos bendigas. Y sobre todo, ayúdanos a ser como Pablo y predicar más acerca de ti. Poder hablar acerca de tu gran amor a muchos niños. Y darte, Padre, todo lo que te pertenece. En el nombre de Jesús, Amén. Cuídense mucho, niños. Nos vemos el siguiente sábado. ¡Guau! ¡Qué genial! Me gustan mucho estas historias que me ayudan a aprender de Jesús y de la Biblia. Y padres, no se olviden que tenemos las redes sociales con muchos materiales de apoyo para que estudien la palabra de Dios con los niños. Y no olviden que ustedes también pueden aprender con Nick y su familia. ¡Feliz sábado!